Veamos a mi gente de Géminis, ajá, Géminianos y Géminianas, tantas cosas han pasado Géminis, tantas cosas nuevas. La carta del trueno, oye bien esto, esta carta del trueno significa, y es así, el poder del alma, el poder de fuerzas superiores que te están ayudando y fuerzas reales que te están, que están haciendo que tu energía se mueva. Ahora, recuerda que todo lo que hacemos en esta vida, todo aquello que hacemos y hasta las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos, no es gracias a tu inteligencia solamente, no es gracias a las personas que te rodean solamente, es gracias a ese ser supremo, es gracias a eso que está más arriba de ti y que te da la inteligencia. Tu color magnético es el rojo, número astral 51, veamos. La rueda de la fortuna indica esa prosperidad, dice que debes ser prudente con quién o cómo gastas el dinero, ya que aquí puedes gastarlo rápidamente y solamente por, tú sabes, por a ver qué pasa. Vas a pagar deudas que tienes pendientes y esto para ti significa liberarte de un gran peso. También recibirás, si irás de viaje a recibir algo que te corresponde, ya sea una pareja, un buen momento con tu pareja o sencillamente bastante dinero, bastante fuerza económica. Tenemos también, la carta del mundo se abre a tus pies, dice que ahora tienes que buscar las oportunidades fuera de tu país o fuera de tu situación geográfica. Ya sea que a veces uno se queda en la misma ciudad y hay ciudades que también representan para uno una oportunidad. Por lo general, es importante que no te desesperes si en el lugar donde tú te encuentras no ves evolución. A veces hace falta irte a otros lugares, ya que los planetas se ponen más a favor de tu signo, de tu energía. Veamos a nivel de la salud, dice que estás guardando mucha carga. A nivel físico tienes que limpiarte y energéticamente también. Hace falta la transformación. Número clave es el número dos. ¡Gracias! ¡Gracias!